La presidenta del CENID, la señora Vilma Núñez de Escorcia, calificó de ilegales y nulos los juicios contra los presos políticos que están en el nuevo chipote. Este martes iniciaron los juicios para presos políticos que están tras las rejas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el nuevo chipote. Para doña Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, estos procesos deberían ser anulados. En términos generales, este es un juicio que no debía de existir, porque se trata de llevar a los tribunales, llamémosle de justicia, entre comillas, a personas completamente inocentes. A personas que las están procesando, no por haber cometido ningún delito, sino precisamente porque están siendo perseguidos por expresar sus opiniones y porque la Fiscalía, como instrumento de represión del régimen, ha inventado y formulado cargos sin tener fundamento. El sistema judicial decidió realizar los juicios contra los reos de conciencia que están en el nuevo chipote y en contra de aquellos que están bajo arresto domiciliar, luego de mantenerlos suspendidos. Los jueces alegaban que tenían la agenda saturada para no realizarlos y mantenerlos en el limbo jurídico, mientras Núñez considera que los presos políticos no recibirán fallos judiciales apegados a derecho. Prácticamente ese comunicado de la fiscalía el día de ayer es la anticipación de lo que va a suceder en estos llamados juicios, que no son juicios, son las nuevas farsas electorales, la nueva farsa que se dieron en las elecciones, la nueva farsa judicial, una nueva farsa con la que Daniel Ortega está tratando de mantener, digamos, de gobernar al país. El sistema de justicia este martes inició los juicios contra los presos políticos Yader Parajón y Yasser Moamar Bado, en las instalaciones del nuevo chipote, donde, según la presidenta del Zenit, no se les permitió el ingreso a los familiares de los procesados. En los próximos días enfrentarán a audiencia de juicio los reos de conciencia Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Miguel Mendoza y José Antonio Peraza. Informó para Acción 10, Carlos Larios.